Hola, hola, ¿qué tal amigos? Así como lo viste en el título de este video, he comprado una acción de Amazon y en este video te voy a estar contando qué tal me ha ido con la acción, cuánto he estado ganando, cuánto me están pagando, actualmente qué rendimiento tengo con esta acción. Así que quédate hasta el final de este video, te aseguro que es un video bastante interesante. También recuerda que ya grabé un video en donde compro esta acción de Amazon en tiempo real. Por ahí te lo voy a estar dejando en la descripción y en el comentario fijado de este video para que lo puedas ir a ver. Ahora sí, sin más preámbulo, comenzamos. Y bueno amigos, vamos directo al grano. Aquí estoy en el broker GBM Plus, que es donde compramos la acción de Amazon. Recuerda que tiene menos de un mes que hemos comprado esta acción. En el comentario fijado y en la descripción de este video vas a tener un enlace por si te llegara a interesar a abrirte una cuenta en este broker. Por ahí te voy a estar dejando el enlace. Recuerda que simplemente al momento que tú le des clic a ese enlace te va a mandar a este apartado que dice Crea tu registro para que tú te puedas registrar. Recuerda que por ahí hay una promoción interesante de GBM Plus a la cual tú puedes acceder en donde te van a estar regalando un bono. Creo que son $3,000 pesos o una acción 100% gratis. Esto lo voy a estar explicando más adelante. Vamos a lo que nos interesa. Entonces aquí estoy en el portafolio. Como puedes ver ahí dice valor actual del portafolio $1,899.32 pesos mexicanos. Si yo bajo aquí me dice mercado de capital global, o sea el SIC que es donde cotizan todas las acciones internacionales. Vamos a darle clic y como puedes ver aquí tengo mi acción de Amazon. Ahorita te lo voy a estar enseñando con la flecha. Ahí nos dice emisora y tengo la acción de Amazon. Ahora viene un punto muy importante. Como puedes ver yo te voy a estar enseñando. Aquí tengo otra ventana abierta y yo compré la acción de Amazon el 28 de marzo del 2023 de este año. Prácticamente tiene menos de un mes. Ahí te lo estoy enseñando con la flecha. Y como puedes ver la compré. Acá dice importe. La compré en $1,785.18 pesos mexicanos. Ahora sí vamos a este otro punto. Y como puedes ver acá nos dice ya de forma rápida e inmediata cuánto nosotros hemos estado generando. En este caso en porcentaje. Como puedes ver actualmente desde que yo compré la acción llevo generado un 5.40%, casi un 6%. Lo cual no está nada mal. ¿Por qué no está nada mal? Porque no hemos cumplido ni el mes y ya hemos generado esta cantidad de rendimiento lo cual está muy bien. Ahora aquí también nos los pone en cantidad. Como puedes ver dice menosvalía, plusvalía. En este caso tenemos una plusvalía de $97.91 pesos mexicanos. Ahora quizás muchas personas pueden decir oye pero es bien poquito dinero. Pero claro también tiene mucho que ver porque yo solamente compré una acción. Entonces obviamente yo voy a estar ganando pues lo proporcional a lo que invertí. Entonces como puedes ver por una inversión de una sola acción que me costó $1,785 pesos mexicanos. Entonces actualmente llevo ganado $97.91 pesos mexicanos lo cual no está nada mal. Ahora imagínate por ejemplo si tú hubieras invertido por ejemplo $10,000 pesos, $20,000 pesos, $30,000 pesos, $50,000 pesos. Claro que la ganancia hubiera sido mayor. Pero pues yo te estoy enseñando estos resultados para mostrarte que esto es 100% real y que realmente teniendo disciplina y teniendo empeño en esta parte de las inversiones si puedes ganar un buen dinero. Entonces esto es 100% real. Y cabe destacar que yo voy a estar también comprando más acciones a lo largo de estos meses y también te los voy a estar enseñando en los próximos videos. Entonces amigos como puedes ver esta ha sido mi ganancia 5.50%. El día de hoy tuvo una minusvalía de menos 0.29% pero eso realmente es normal. No hay ningún detalle por esa parte. Y así es como vamos con esta inversión de solamente una acción de Amazon. Sinceramente Amazon me gusta bastante porque es una de las empresas que tienen bastante potencial de crecimiento. Y bueno amigos escríbeme en los comentarios qué tal te ha parecido esta ganancia en Amazon en menos de un mes. ¿Qué tal te ha parecido? Escríbala si te parece mucho, te parece poquito. ¿Qué tal te parece esta inversión en Amazon? ¿Te gustaría invertir en Amazon? ¿No te gustaría invertir en Amazon? Escríbemelo ahí en los comentarios. También los estaré leyendo y cualquier duda también escríbelo en los comentarios. Ahora recuerda que te dije que EGBM Plus tiene una promoción. Recuerda que por ahí te voy a estar dejando el enlace en el comentario fijado y descripción de este video. Recuerda que si quieres invertir en Amazon a través de este broker de EGBM Plus solamente es válido para personas que están en México. En este caso si tú quieres invertir en Amazon y no te encuentras en México pues yo te recomiendo el broker que se llama eToro. También por ahí te voy a estar dejando el enlace en el comentario fijado. Entonces al momento que tú le das clic simplemente realizas lo que es el registro y cuando tú ya tienes tu cuenta vas a iniciar sesión y como puedes ver acá en la parte de arriba, ahí te lo enseño con la flecha, tenemos este apartado que dice invita. Entonces tú le vas a dar clic aquí, en cuanto tú le das clic aquí, aquí tenemos dos opciones y vas a darle clic abajo donde dice obtén tu primera recompensa. Como puedes ver de aquí del lado derecho dice obtén tu recompensa y te dan las instrucciones. Es muy importante que leas las instrucciones sinceramente esta recompensa está bastante buena porque te comento que creo que son 3 mil pesos mexicanos que te van a estar regalando o una acción de empresa completamente gratis. Entonces si tú sabes que puedes cumplir los requisitos pues yo te invito a que puedas aprovechar esta promoción por parte de EGBM Plus pues ya que es completamente gratis. Entonces muy importante recuérdalo si quieres canjear por ahí esta parte de tu recompensa. También recuerda que para invertir en Amazon desde otro país, desde cualquier país, porque hay muchas personas que me han preguntado, yo te recomiendo utilizar el broker eToro. Por ahí también te dejo el enlace en el comentario fijado y descripción de este video. Te va a aparecer este formulario, en este caso igual por ahí te va a aparecer mi nombre que yo te estoy invitando y ya puedes abrir tu cuenta a registrarte. Sinceramente igual es bastante fácil. Y bueno amigos como pudiste ver los resultados que te he mostrado 100% reales, sinceramente han sido unas ganancias muy buenas por la cantidad que se invirtió. Entonces recuerda que aquí viene algo muy importante. Si tú quieres comenzar a invertir en acciones en Amazon o cualquier otra empresa, siéndote muy sincero, yo siempre te recomiendo que inviertas dinero que estás dispuesto a perder. Y que no represente un impacto en tu economía. Entonces es muy importante esta parte. Tú no puedes agarrar y pedir prestado dinero para invertir. Tú no puedes agarrar y utilizar por ejemplo una tarjeta de crédito para invertir y de ahí tienes esa deuda. Entonces recuerda solamente invertir dinero por así decirlo que te sobre o que sabes que te puedes dar el lujo de perder. Y no va a pasar absolutamente nada. Entonces siempre por favor ten en cuenta esta recomendación ya que es lo más importante para que no tengas ningún problema en tu economía. Entonces si quieres invertir recuerda que cualquier duda, comentario, escríbeme la ahorita en los comentarios para que yo te pueda ayudar. Y bueno amigos esto ha sido todo por este video. Recuerda que cualquier duda te invito a que me puedas escribir un comentario para que yo te pueda ayudar. También te invito a que te puedas suscribir a mi canal. Créeme que me estarías apoyando bastante para que yo siga creando contenido. Recuerda que por ahí vas a tener mi cuenta de Instagram para que me puedas seguir. Y también cualquier pregunta, cualquier duda que tú tengas envíame un mensaje. Ya que también estoy respondiendo los mensajes que me llegan a mi Instagram. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y te veo en el próximo video.